El impacto de la pandemia de COVID-19 y el incremento sin precedentes de la hostilidad estadounidense durante la administración de Donald Trump complejizó aún más la actividad del comercio exterior en Cuba. A trabajar con intensidad e inteligencia para enfrentar los actuales obstáculos y a prepararse desde ya para cuando ocurra la tan esperada normalización del comercio internacional, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante un intercambio con directivos y trabajadores de ese estratégico sector. La divisa más importante la tenemos, que es el potencial humano y que está presente en toda la gran estructura y plantilla de este ministerio, la inteligencia, la capacidad para realmente cambiar la mentalidad, buscar métodos nuevos, transformarnos para lograr los objetivos que perseguimos. En el encuentro se delinearon las principales prioridades de trabajo para 2021. Entre ellas, se destaca la promoción de las exportaciones. En ese sentido, el jefe del gobierno cubano llamó a continuar trabajando para identificar nuevos rubros exportables y diversificar sus formatos. Nosotros no podemos tampoco convertirnos en un país exportador de materias primas. Tenemos que aprender más. En vez de exportar la materia prima, transformarla y exportar el producto terminado que tiene el valor añadido y que constituiría mayor ingreso al país. Marrero Cruz destacó las potencialidades que tienen los territorios para el desarrollo de esa actividad e insistió en que la calidad debe primar siempre en todas las exportaciones cubanas. La inversión extranjera es otra de las principales líneas de trabajo del MINSEX. Al respecto, el premier insistió en la necesidad de agilizar los procesos y disminuir los plazos de las negociaciones. Nosotros necesitamos realmente una mayor profesionalidad y seriedad en todos los equipos negociadores con una convicción de la defensa de la soberanía de la patria, pero con unas buenas y bien profundas y hechas directivas de negociación y avanzando y concretando y cuando tenga que consultar, consultar, pero para llegar a un fin y tomar las decisiones. Necesitamos buscar mayores oportunidades, traer más inversión extranjera en el país, en sectores, como se dijo ahorita, sobre todo la producción de alimentos, sobre todo las energías renovables, pero tenemos que hacer las cosas diferentes. El primer ministro instó a fortalecer los vínculos del ministerio con otros organismos, entidades y empresas vinculadas al comercio exterior y la colaboración internacional. en cumplimiento de su papel rector de esa actividad en el país. Es muy importante que el papel rector que debe ejercer nuestro ministerio en las actividades de comercio exterior, inversión extranjera y cooperación internacional, tenemos que actuar con mayor dinamismo en línea con la situación actual que ya hemos descrito. Manuel Marrero ratificó la confianza del gobierno cubano en que el colectivo del Minsex cumplirá con creces su compleja e importante tarea. Música 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 Gracias por ver el video.